Es un edificio ya muy antiguo, es del año aproximadamente 65, aproximadamente 66, y es un edificio que está estructuralmente ya en muy malas condiciones, con humedades, arrollando el agua por las ventanas, con problemas de rotura de cañerías, digamos que no reúne las condiciones para prestar el servicio que tiene que prestar. Una imagen vale más que mil palabras. La Casa Sindical de Gijón, ubicada en Sanz Crespo, presenta numerosas deficiencias. De Esconchones y Goteras pueblan esta céntrica construcción cuya titularidad ostenta el Ministerio de Trabajo y alberga las organizaciones sindicales y empresariales, así como los servicios de empleo. Desde los años 60 no ha habido más mantenimiento que el básico, y pese a haberlo requerido por escrito, aún no ha dado su fruto. El resultado está a la vista. La misma entrada principal presenta unas escaleras imposibles de salvar para alguien con movilidad reducida o un carrito de bebé, pero desde los sindicatos lanzan una posible solución. El propio Ministerio de Trabajo, probablemente con el Ayuntamiento de Gijón, pues deberían de valorar qué posibilidades hay para un edificio en un lugar central de Gijón que ahora en este momento está claramente desaprovechado y en unas condiciones impresentables, yo creo. De este entendimiento debería salir, según los usuarios de la Casa Sindical, un uso público reforzado de la misma, ya que además se da una carencia de otro tipo de servicios en la zona centro de Gijón, donde se ubica. Sería importante, por ejemplo, ver qué posibilidades hay de un centro cívico, un centro municipal, el ejemplo que se suele poner en estos casos del edificio o de centro estrella en Gijón, que sería Gijón Sur, que permitiría una atención a los ciudadanos, a la ciudadanía del centro de Gijón, y compatibilizar usos, por ejemplo, con las propias organizaciones sindicales. Y se estaría prestando un servicio a la ciudad, pues un poco más que lo que se está haciendo ahora en este momento. Los espacios son grandes y salta la vista que en salas como esta del Salón de Actos podrían llevarse a cabo reuniones, conferencias y hasta ensayos teatrales. Un acondicionamiento adecuado resultaría en redescubrir y compartir un espacio del centro de Gijón hasta ahora desaprovechado.